Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de este libro, del niño en la cima de la montaña, de John Boyle, es de Editorial Círculo de Lectores, tiene 200, lo diré ahora, 253 páginas, es el mismo autor que el niño del pijama de rayas, que seguro que lo conocéis, y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, corre el año 1935 y la guerra que se avecina trastocará el destino de millones de personas, entre ellos el de Pierrot, un niño de padre alemán y madre francesa que ha tenido una infancia no muy distinta de la de cualquier niño de su época. Pero tras la muerte prematura de sus padres, Pierrot deberá separarse de su íntimo amigo Ansel y abandonar Francia para vivir con su tía Beatrix, que trabaja de ama de llaves en una imponente mansión erigida en lo alto de una montaña. No es una casa cualquiera, se trata nada menos que del Berghof, la residencia que ha dado Hitler por ser en los Alpes de Baviera. Así, a sus siete años, alojado de manera involuntaria en el entorno íntimo del todopoderoso Führer, Pierrot se verá inmenso en un mundo tan extrañamente seductor como peligroso. En él no hay lugar para la inocencia, y cuando al final de la guerra es capturado por los aliados, Pieter, como ahora se llama, llevará sobre sí un peso insoportable en su conciencia. A su regreso a París, abrumado por la culpa, un aspecto clave de la historia surgirá como una tabla de salvación, y el inesperado desenlace será una muestra más de la insondable dimensión del perdón y la amistad. Bueno, a mí es un libro, primero de todo decir que no lo recomiendo para gente sensible, ya que tiene algunos momentos muy muy fuertes desde mi punto de vista, ya que la tradición acarrea consecuencias que a nadie nos gusta, por lo menos en aquella época, ya hay escenas fuertes. También veremos como Pierrot o Pieter, como pasará llamarse, va evolucionando desde niño hasta hombre, y podremos ver cómo explicarlo. Mucha gente se ha preguntado cómo jóvenes podían verse influenciados de esta manera, pues aquí en este libro lo podemos ver cómo se ha conseguido que un niño acabe siendo de las juventudes hellerianas sin apenas darse cuenta. Por eso creo que es un libro muy muy duro, pero que refleja lo que pasó en aquella época con los alemanes, y creo que debería leerse por todos los jóvenes, la verdad. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!